¿Vale la pena o no vale la pena podernos comprar la nueva skin de Halei que llego en el dia de hoy en la tienda de objetos de Fortnite? Tal vez esta sea tu duda en estos momentos, asi que bueno, dejenme ayudarle a resolverlas Hola que tal amigos, como estamos? Bienvenidos de vuelta al canal Bienvenidos de vuelta a un nuevo videito en el cual en el dia de hoy le haremos un gameplay y review a la nueva skin de Halei que llego en el dia de hoy en la tienda de objetos La verdad es que primero que tengo y primero que nada, recuerden que si llegan a comprar cualquiera de todos estos cosméticos Me pueden apoyar en la tienda de objetos con mi codigo de creador, Jacobo Y, de verdad esto me podría ayudar a mi a seguirles trayendo mas contenido todos los dias Y seria una forma de agradecimiento por este video, asi que muchas gracias por el apoyo Y bueno, ahora si, ya sin mas que decir, comencemos En esta ocasión recordemos que estas skins llegaron en forma de paquete y tambien llegaron en forma individual Asi que nosotros sabremos que manera nos gustaría estarla comprando, obviamente para todos nosotros Asi que bueno, primero que todo tenemos que saber que esta skin tendria, bueno, la skin, la mochila y un pequeño piquito Al igual que un camuflaje bastante distintivo El cual la verdad es que esta bastante pero bastante bonito Mientras tanto aqui podemos ver la mochilita Al igual que la misma skin, la cual la verdad es que esta demasiado increíble, ya les puedo decir yo Y bueno, la verdad es que esa chaqueta como tipo cuero que tiene, la verdad me gusta muchisimo el como se estaria mirando Y su mochilita como de tipo gatito en peluche, la verdad es que de igual manera esta bastante increible Mientras tanto de igual manera tendriamos su piquito que tendria un sonido casi similar a lo que vendria siendo la guadaña La cual seria una espada bastante epiquisima de igual manera Y la cual se ve bastante bonita Asi que tal vez en esta ocasión ahora si intentemos resolverla Mientras tanto tambien de igual manera podemos estar observando lo que vendria siendo su camuflaje El cual de igual manera es un camuflaje bastante bonito, bastante chévere, bastante coqueto Y que bueno tendria como esas pequeñas caritas y como de esas pequeñas manitas como tipo de perrito Que de igual manera se ve bastante increible Ahora si empecemos simplemente viendo el como se estaria mirando la skin Y empecemos a calificarla Comenzaríamos desde la misma mochila La cual yo en esta ocasión le estaria entregando nada mas y nada menos que una calificacion de 8 de 10 A la eh bueno mochilita, la verdad es que es una mochilita bastante sencita Cero estorbosa ni nada por el estilo pero siento que Fortnite se la pudo haber currado un poquito mas Ya que bueno la skin de verdad esta demasiado increible Y creo yo que Fortnite pudo haber hecho un trabajo un poco mas increible Pero mientras tanto pues bueno la mochila estaria entregandole un 8 de 10 Y bueno ahora si pasemos a lo que vendria siendo la skin Como podran estados estados estar observando La skin es cero estorbosa al momento de disparar Tiene bastantes lo que vendria siendo detalles Justamente esta misma skin Y eso pues obviamente le sube puntos a favor hacia esta misma y dicha skin Y bueno tambien al momento de estar disparando pues tambien seria cero estorbosa Al contrario siento yo que es un skin bastante trajer Que si o si vale la pena podernosla obtener Y bueno principalmente como les vuelvo a reiterar Vale la pena o no vale la pena Pues bueno yo le estaria entregando un 9 de 10 a esta skin La verdad es que se me hace un skin demasiado increible Una skin que va a ser bastante tryhard Y la verdad es que los detalles que contiene Para todas las personas que sean de consola Podran ver mas que nada Lo que vendrian siendo estos detalles Los cuales hacen bastante particular esta skin Y bueno tambien tendriamos el piquito En el cual yo le estaria entregando un 9 igual de 10 Ya que la verdad es que el sonido que contiene Se me hace un sonido bastante cool Bastante coqueto Y que siento que de igual manera Estaria valiendo la pena poderlo obtener Mientras tanto como diria la pregunta del millon Vale la pena o no vale la pena Podernos comprar esta nueva skin Yo digo que si tenemos los pavos suficientes Y la verdad es que nos gusta cualquiera de las dos Que tambien estaran llegando en la tienda de objetos Te recomiendo si o si que te estes comprando esta skin Aparte que va a ser una skin bastante epiquisima Y que va a ser una skin bastante trajer Es una skin con bastantes detalles Y que no te vas a aburrir de jugar con ella Pero bueno simplemente esta seria mi opinion Ahora quiero saber tu opinion aqui abajo en los comentarios Tu crees que vale o no vale la pena Podernosla comprar